Yo creo que en los próximos años vamos a ver un cambio bastante drástico en cómo una empresa se aproxima al entorno. Creo que las razones del éxito van a ser distintas en cómo lee el mercado, cómo adopta tecnología, cómo se relaciona con otros, cómo maneja sus equipos, y mi impresión es que lo que va a ocurrir es suficientemente un cambio estructural como para hablar de un cambio del sistema operativo. Utilizando la metáfora de un ordenador, no se trata de hacer una mera actualización del sistema operativo, o sea, cómo hemos hecho las cosas un poco mejor, sino que el cambio es muy drástico. Quizá la primera ola de este cambio es el que hemos llamado transformación digital, en el que te das cuenta de que si no estás utilizando estos instrumentos, estás perdiendo una manera fácil de llegar al mercado de las maneras que el mercado exige, pero pienso que esta primera ola de la transformación digital vendrá acompañada de otras que creo que serán incluso de más profundidad. Por lo tanto, la innovación va a cambiar, ya no va a ser una cuestión de idear un nuevo producto, aplicar una nueva tecnología, cambiar el modelo de negocio, sino que va a ser muchas otras cosas. Por ejemplo, con quién creo valor, cuál es el partner adecuado, en qué plataforma debo estar, cómo funcionan mis equipos, cómo soy capaz de traducir rápidamente una demanda del mercado con una nueva propuesta. Y curiosamente, este tipo de cambios lo estamos empezando a ver en algunas empresas y quizá lo que me ha sorprendido en los últimos meses es que las empresas en las que he visto más clara esta transformación están en China. Y mi alegría ha sido ver que efectivamente estén yendo en la dirección en la que nosotros proponemos. Y no porque tengamos una relación con ellos, sino porque el tiempo actual está determinando que esa es la forma de funcionar. Hay empresas en cualquier lugar del mundo que están participando o liderando esta revolución. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho y positivamente ver en China algunas empresas que tienen, precisamente porque no tienen una inercia, no tienen un legado que tienen que mantener, tienen la posibilidad de inventar cosas nuevas. Sobre todo en un mercado extraordinariamente rápido como es el chino y muy pragmático. O sea, una empresa china no hace lo que quiere hacer, sino hace lo que el mercado le pide. Y hoy puede estar haciendo mesas y mañana puede estar haciendo frigoríficos, literalmente. Entonces, una de las empresas que más me ha interesado es Hire. Ahora, en el mundo de la gestión, muchos ojos se han girado hacia ese tipo de empresas en China que tienen una serie de elementos de esa transformación. ¿Cómo, por ejemplo, son capaces de incorporar al cliente en el proceso de ideación de nuevos productos y para responder rápidamente a ese sensor que es el cliente? ¿Qué mejor sensor del mercado que el propio cliente? ¿Cómo, por ejemplo, tienen una relación en una plataforma con miles de proveedores en donde les piden que les propongan qué soluciones tienen ya disponibles para hacer un matching con las necesidades del mercado? ¿Cómo, por ejemplo, la forma de funcionar en el interior es con miles de pequeños grupos bastante autónomos de personas que están orientadas y autorizadas a funcionar para responder a un determinado problema de un determinado cliente? Es decir, estos cambios en cómo ves la tecnología, cómo ves el mercado, cómo gestionas tu equipo, es mucho más fácil de ver en empresas, digamos, de emergencia nueva y muy rápidas y muy aceleradas que en empresas que tienen un gran legado. Por lo tanto, no es una cuestión de país, pero puestos a decir, diría que las empresas asiáticas tienen una ventaja en estos momentos por no tener mucho lastre a que mantener. ¡Gracias! 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 Gracias.